Fui para andar en las puestas de tomando. Era tanto mi vicio, hermano, que no me importó la enfermedad de mi papá. Entonces, eso se me quedó bien metido a mí. Porque yo soy uno de los más chicos. Entonces yo fui el que mi papá me traía para ir para abajo. Yo era su compañero, mi amigo. Y ahora que conozco a las cosas de Cristo, hermano. Bueno, cuando estaba en Seilal, postulaba mucho la vida. Me pasaba horas estudiando. Me tocó ver el relato de la negación de Pedro. Y eso, hermano. Ahí me doy mucho. Porque yo me sentí como Pedro en ese entonces. Por andar en el vicio, hermano. Del alcohol, con andar con mis amigos. No fui a estar con mis papás en sus últimas dos noches o tres noches. Y cuando yo estaba estudiando la Biblia, hermano. Leí ese pasaje. Y eso me dejó bien en fondo. Bien, bien duro. ¿Verdad? Y todavía, hermano, a pesar de eso. Cuando ya su hijo, pues me dijo, ¿sabes qué? Su papá ya me va a pasar esta noche. ¿Verdad? Y sí, pues ya no, ya para ese entonces, pues ya había, tenía un día sin tomar. Entonces, pues ya recapacité. Recapacité, ya fui al hospital en la tarde y pues ya no me detení de ahí. Faltaban unos 15 minutos que el papá, antes de que muriera, él ya había perdido conocimiento, ya había perdido su vista. Ya estaba en estado vegetal. Entonces, las cosas que hace el Señor, ¿verdad? El Señor me dio el privilegio de que mi papá me dijera mi nombre y me agarró mi mano. Y todo eso, a mí, hermano, en mi corazón, pues se hizo más grande. Y se me hizo más grande, hermano, cuando leí el pasaje de la Biblia, la entregación de Pedro. Y entonces, todo eso, hermano, se me quedó en mi corazón. Se me quedó algo bien profundo en mi corazón, hermano, que... Y yo estuve más de un año tomando todos los días, todos los días, todos los días. No le sería por la... Por la experiencia esa que tuve con mi papá o ya por el vicio que tenía arraigado. Y entonces, hermanos, cuando a mí me detectaron esta enfermedad, porque yo también tuve el principio de cirrosis. Dijeron que tenía hepatitis tipo C. Yo estuve hablando en el año 2000. Sí, en el año 2000. Y entonces, el doctor fue muy claro, fue directo conmigo. Me dijo, ¿tienes hijos? He said, ¿do you have children? Sí, tengo dos hijos. De un año y medio, de dos años. A year and a half. Bueno, entonces, si quieres verlos crecer, verlos que hagan su vida, tienes que dejar de tomar. So, if you want them to live their lives, then you need to stop drinking. Y entonces, hermano, eso se me vino a la mente, se me vino a la demoria. So, what came to my mind was... Lo que yo pasé con mi papá. What I went through with my dad. Yo no quise que mis hijos, hermano, vieran... I didn't want my children to see. Lo que yo digo de mi papá, cómo él sufrió. What I lived with my dad, what I suffered. Que usted llegue con su papá, con X familiar suyo. If you did this with a family member. Y que lo digas que soy yo, soy un culano de tal. Y que él no lo reconoce. Such and such. And that person doesn't recognize you. Y es algo muy feo de ser, hermano. Es una experiencia muy importante. Something very sad. Yo cuando conté este testimonio en Seida, hermanos... I told everybody this testimony. Yo me quité una carga, hermanos, bastante pesada de mis hombros. Something from my shoulders. Ahí el Señor me quitó ese... Ese algo que se me ha creado en mi corazón, esa culpabilidad. The Lord took that shame, that guiltiness, what I have. Pero yo, hermano, era militar. Yo fui de ocho años. Estuve trabajando para la marina. Fui militar. For about eight years, I was in the military. Y una de las razones que me vino aquí a Estados Unidos... One of the reasons why I came here to the States... ...fue atender mi problema de hígado. ...was so that I could take care of my liver problem. Pero el Señor me tenía otras cosas preparadas para mí. But the Lord had other things prepared for that. Estoy muy viviendo en Arizona, en Phoenix, como por... We still live in Arizona, for about four or five years. Y por... ...por el Señor, por el momento del Señor, vinimos a dar aquí al Estado de Oregon. Teníamos un cartón Nissan Maxima. We had a little car in Nissan Maxima. Lo que nos hubo en ese carro, hermano... ...mi esposa, mis dos hijos y yo... ...y en las poquitas cosas nos vinieron para acá. And that's how we came here. Pero aquí en Salem, hermano... ...la mamá de un pastor... ...la mamá de un pastor... ...the mother of one of the pastors... ...nos invitó dos o tres veces... ...invited us twice... ...or three times... ...a la iglesia... ...to church. ...pero... ...el Señor, pues ya tenía algo preparado para mi vida... ...está la vida de mi hijo y mi esposa. ...a la vida de mi esposa. ...a la vida de mi esposa y mi esposa ya conocían de la palabra. ...even though... ...they already knew about the word. ...pero yo me rehusaba. ...I used to refuse it. ...es una persona que no hablaba casi. ...es una persona que no hablaba casi. ...es una persona que era un poco... ...a persona que era un poco... ...ofensiva al hablar. ...I could be a little bit offensive when I talked. ...yo decía lo que yo sentía en mi corazón... ...sin medir las palabras. ...whatever I felt in my heart without... ...receiving my words. ...pero cuando esta señora me invitó a la iglesia... ...go in this... ...and they even invited me to church. ...ya no... ...ya no dejé de ir. ...ya no paré de ir. ...I didn't stop going. ...ya. ...me gustó tanto las cosas de Dios, hermano. ...I liked the things of the Lord so much... ...que a los tres meses el pastor me dio la oportunidad... ...se me iba a predicar el cultivo. ...that three months later the pastor gave me the opportunity... ...to come up and preach. ...a los cinco meses me puso el líder de barro... ...he put me as the leader of the men. ...pero por cuestiones de trabajo... ...le moví aquí a men. ...I moved here to bed. ...porque mi esposa tuvo un problema con su papá y el médico... ...con mi corazón. ...my wife had a problem with her death. ...y cuando ella volvió me encontró en mi frente de su lado. ...and when she came back... ...she found me in a different city. ...pero el pastor de Salem... ...me había dicho... ...ya came from you... ...to me that in Prineville... ...i iba a levantar el Señor algo... ...that the Lord was going to... ...raise up something... ...un oro en iglesia... ...a new church. ...después de un año que estaba aquí en Ben... ...after a year that I had been here in Ben... ...nosotros no lo pisábamos... ...me fue si no lo hicimos en un mismo día... ...we got baptized en el mismo día... ...no sé si conozca a mi hermano Liz Villanueva... ...no sé si conoce a mi hermano Liz Villanueva... ...no sé si conoce a mi hermano Liz Villanueva... ...pero el deseo de mi esposa y mi hermano es que... ...el pastor ese con el que yo había nacido... ...quisiera que estuviera con nosotros... ...el día que nosotros lo pisáramos... ...we wanted him to be in the day that... ...we got baptized... ...entonces mi esposa y yo cuando nos pusimos a orar... ...y entonces dijimos... ...señor con cierto voluntad lo vas a traer... ...y si no pues nos limitemos a ti... ...porque ya había ese fuego en nuestro corazón... ...de ser bautizados... ...because that was the fire that... ...the desire we felt in our hearts... ...to be baptized... ...y fue un sábado... ...and it was on a Saturday... ...el servicio iba a empezar a las 5 de la tarde... ...the service was going to start at 5 p.m... ...y a las 3 de la tarde... ...habló por teléfono del pastor... ...and then the pastor at 3 p.m... ...call me... ...y el día con mi hermano Raúl... ...el hermano de nuestro hermano Eusebio... ...and he came with a brother... ...el iglesia pastor... ...y estuvieron con nosotros... ...en el bautismo... ...y they were with us... ...entonces ese día hermano... ...me pose y yo cuando nos sentimos... ...tan bendecidos... ...we felt so blessed... ...porque estuvo el pastor con nosotros... ...because el pastor was with us... ...y el ministro que estaba ahí... ...and the minister that was there... ...que estaba bautizando... ...that was baptizing... ...le digo... ...hermano usted bautiza a estos hermanos... ...brother... ...you got places... ...too brothers... ...y fue un rego... ...sí fue hermano... ...tan grande en tu corazón... ...and it was a... ...very joyful... ...he was going to jump... ...with joy... ...verdad... ...y a los tres o cuatro meses... ...dicen... ...un pastor... ...un pastor... ...un pastor... ...dijo... ...hermano... ...he said... ...brother... ...vamos a empezar la obra... ...en Prambil... ...we are going to start... ...a new church... ...en Prambil... ...para la próxima semana... ...next week... ...nos puedes apoyar... ...could you help us... ...or support us... ...por nosotros decimos que sí... ...and we said yes... ...well... ...we went and talked... ...to the pastor... ...y le dijimos... ...que si había algún problema... ...algun inconveniente... ...y si vamos... ...lo apoyamos... ...en Prambil... ...for us to... ...you know... ...support this brother... ...in Prambil... ...and he said... ...no hay ningún problema... ...it's not a problem... ...al contrario... ...es nada justo... ...que se abra... ...una obra hispana... ...in Prambil... ...y lo vamos a apoyar... ...en oración... ...and we will support you... ...in prayer... ...para que Dios trabaje... ...en ese pueblo... ...esa comunidad... ...so that it will work... ...in that community... ...amén... ...amén... ...y lo primero que hicimos... ...y ya cuando... ...se organizó... ...con la iglesia... ...when we got organized... ...me dijo el hermano... ...Pastor Osevio... ...the pastor said... ...hermano... ...vamos a elegir... ...todas las bancas... ...de la iglesia... ...all the pews... ...man a cada lado... ...que siente... ...en esa banca... ...so that... ...siente el poder de Dios... ...siente el poder de Dios... ...siente el poder de Dios... ...they can feel... ...the power of God... ...amén... ...y eso es una cosa tan bonita... ...hermanos... ...que pide a Dios... ...y eso es una cosa tan bonita... ...que pide a Dios... ...hemos pasado por... ...por problemas... ...that we've been through... ...many trials... ...que lo debemos poder superar... ...que lo debemos poder superar... ...que lo debemos poder superar... ...que lo ven... ...nunca nos quedamos con un record... ...nunca nada de eso... ...en el mismo... ...momento arreglamos... ...recinamos las cosas... ...y nos abrazamos... ...nos con un perdón... ...y seguimos adelante... ...que me can hear... ...stuff it... ...yay... ...ese es un poco de testimonio... ...hermodo, porque... ...si les pongo... ...todas mi miras... ...es bastante... ...es bastante largo... ...we can make it a lot longer... ...bro... ...que cada uno de nosotros... ...que tenemos un testimonio... ...that we all have... ...a testimony... ...that is... ...very especial... ...to los... ...amén... ...y Dios lo bendiga... Estaba el hermano Pastor Eusebio cantando la rebanza Hombre de valor Men of courage Y cuando el hermano le está pegando la rebanza que dice ¿Quién será? Dice la palabra de Dios La palabra de Dios Dice que se lloró una vez ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quién dijo? Heme aquí Heme aquí, envíame a mí ¿Quién dijo? ¿Quién profeta? ¿Cuál que dijo eso? ¿Cuál profeta? ¿Esaías? ¿Cuántos Isaías vinieron hoy? Porque el Señor Jesucristo sigue diciendo ¿Quién irá por nosotros? Porque aún sigue habiendo rejas destruidas Aún sigue habiendo personas necesitadas Pero se necesitan hombres y mujeres de valor Y el testimonio del hermano Carlos Marcos Sintieron Sintieron El deseo Fíjense Esto es muy importante Que usted sienta el deseo ardiente Dentro de usted De querer bautizarse No que lo convenzan de que se bautice Eso es peligroso Que si usted sienta el deseo ardiente En su corazón Que se quiere bautizar Ahí es cuando Dios obra Ahí es cuando Dios actúa Porque ahí es cuando su vida Comienza a cambiar Un griego total Le preguntaba a un soldado Y después de esto Hermano Usted lo vaya pasando Vamos a cantar unas alabanzas Y ya con eso vamos a despedir El servicio ¿Verdad? Este Le preguntaba a un soldado Decía el hermano Marcos Que estuvo en la marina ¿Verdad que sí hermano Marcos? Like he was in a marina Los soldados que están en la marina Hacen lo que ellos quieren Se levantan a lo que ellos quieren ¿Comen lo que ellos quieren? ¿Verdad que no? ¿Qué hace un soldado? Se somete Obedece Ordenes En una ocasión Búsquenlo en el libro De los hechos No, ahorita en su casa Le dijeron a Pablo Ve a Damasco Y ahí Se te dirá Todo lo que está Ordenado Que hagas ¿Qué? Le preguntaba a un soldado Si fue muy difícil Para él Tomar la decisión De obedecer a Dios De obedecer a Dios ¿Sabe qué dijo él? Dijo no Porque yo estoy acostumbrado A obedecer órdenes Yo iba caminando Para allá Y él me dijo Vuelta Atrás Dio la vuelta Atrás Y siguió caminando Pero Para el otro lado Para donde Dios Lo llamó Era que nosotros Caminamos Para donde queremos Pero cuando Dios Nos llama Es vuelta Y a regresar Para el camino Donde Dios Nos llama Y eso Eso es lo que Debemos buscar Cada uno ¿Estamos listos hermano Sergio? ¿Ya se me fue? Vamos a Tocar unas alabanzas ¿Quién se quiere ir ya? No No bróngate la mano Por favor Mejor espérense Un gatito Es que algunos hermanos Son bien sinceros Esos sí son bien sinceros Cuando se quieren ir Este Vamos a Vamos a Tocar un poco más De alabanzas Este Un aplauso A los hermanos Músicos We're gonna Give a clap to A los hermanos Que play Su hermano Prisida Un aplauso para ella Su hermano Su hermano Su hermano Su hermano Su hermano Su hermano ¿Y usted hermano Como se llama? Gerardo Su hermano Gracias a todos Que nos van A levantar el ánimo Ahorita ¿Ok? ¿Ok? Ahorita ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hacé! ¡Es una próxima a la próxima! ¡L废pí, la Próxima! ¡Mezguis dinamón! ¡É la próxima a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!